hoy día vamos a hacer un test de 25 minutos y vamos a contar cuántas vueltas alcanzamos a hacer acá en el cerro caracol desde la parada de los tontos hasta desde el final de todas las pistas hacia la torre bismarck desde ahí de vuelta hacia abajo y vamos a ver cuántas vueltas alcanzamos a hacer entre bicicleta humana bicicleta 2x y 4x estamos abriendo la aplicación raid de specialize con la que vamos a trackear las vueltas que vamos a hacer en las bicicletas eléctricas y después vamos a tener información de elevación watts potencia un poquito de todo así que viendo cómo funciona un reloj no entiendo cómo funciona 5, 4, 3, 2, 1 step up con tobogán saliendo por ratonera y ahí para la próxima a la próxima tírate vamos 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 qué vista Step up con ¿Cuántos minutos pata? Veinticuatro Cuarenta y cinco Cinco Mucho mierda ¿Cuántas bajadas en veinticinco minutos? Seis, bueno Seis bajadas Llegué a la mitad de la subida Así que me tiré la séptima Pero no está en el tiempo ¿Y por acá? Seis bajadas Bien Excelente Lo que hace esta nave ¿Eh? Lo que hace la nave ¿Y el Edu? ¿Cómo están las sensaciones Después de veinticinco minutos de bajada? Muy cómodo pero igual Se matan las piernas Y la cuchara Esto lo hicimos ayer Y no grabamos De la mejor manera Así que tuvimos que hacerlo de nuevo hoy día Y pensé que íbamos a andar más lento Pensé que íbamos a hacer menos bajadas Porque estábamos con el cuerpo un poco cansado Sorprendentemente Ambos hicimos lo mismo que ayer En cantidad bajada Claramente el cuerpo un poco más cansado Pero ahí Vamos a ver un par de conclusiones más adelante Pero Tengo vida útil para rato con este bicicleta ¿Mañana no? Mañana M Nuevamente ¿Y por aquí qué tal? Entretenido Hoy día sí estuve más ordenado Ayer andaba muy loco En la cuarta casi Yo creo que me hice desmayado Qué paja Recoger el medio cuerpo Pero hoy día Fui más consciente con mi corazón Te dejamos ahí ¿no? Pero sí Bien Duro el desafío Impecable Como Que está empezando recién No La bicicleta hace harto Creo que la diferencia No es tan notoria Al andar varios en eléctrica O sea con el Nico que anda mucho más que yo Hicimos la misma cantidad de vueltas Eh Y en realidad el Feñin que anda en humana Y pedalea al doble que yo Eh Hizo La mitad La mitad Entonces creo que Para la gente que no pedalea tanto La eléctrica Te ayuda mucho Tuve que el borde ahí del Tit 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 Apagame el espacio Atentos a un próximo desafío Súmate al próximo desafío Hahahaha